Bienvenidos a esta emisión especial del show de Bocalanda. Hoy nos ha invitado, creo que es uno de los mejores momentos para hablar de la constitución, de las leyes como es el doctor Juan Manuel Rafali. Juan Manuel es abogado constitucionalista, es profesor de la Universidad Católica de la Monte Ávila y también del IESA, colabora en el Nacional, en Pro Da Vinci y en Run Runes. Así que, bienvenido porque creo que estos días han sido muy importantes para conocer cómo estamos nosotros en el plano constitucional, cuáles fallas, todas estas cosas, con esa incorporación sorpresiva del grupo del gobierno que nos había declarado en desacato de la asamblea y que la misma gente que ha dicho que era ilegitiva, todos hablaron, acabaron, hicieron de todo para que no funcionara y como ha funcionado, pues decidieron incorporarse con eso, reconociendo, siento yo, creo que la constituyente es una farsa más de la que se había dicho, pero es lo que se había dicho. Juan Manuel, ¿dónde estamos parados ahorita con esto? Bueno, fíjate en eso, bueno, por cierto que hablando sobre los temas constitucionales, me causa gracia cada vez que uno escribe un tuit en relación a estos temas porque de inmediato viene una nube de gente y dice, pero usted es estúpido, que aquí no hay constitución, y aquí, bueno, precisamente por eso es que uno lo denuncia. Claro. Mientras más violan la constitución, más hay que decirlo. Así es. Es una cosa que es elemental y por eso es que yo celebro que me des la oportunidad de hablar de estos temas. No, claro que sí. Mira, yo creo que la decisión del gobierno, que al final es una decisión del gobierno, o mejor dicho, del régimen de Nicolás Maduro, de incorporar su fracción parlamentaria a la Asamblea Nacional, es como hecho político relevante y positivo. Entre otras cosas, por lo que tú decías, ese es el foro político y el hecho de regresar allá, o sea, así sea, para dar un debate, indica que hay un nicho de institucionalidad allí que aún ellos no han podido erosionar, no han podido terminar de degradar. Cuando dicen que ellos están allí, pero que ellos no reconocen o sí reconocen, nada. Dicen que reconocen, perdón, a Ramos, ellos van a la primera asamblea que se instaló. Bueno, pero el que les daba la palabra era Guaidó, el que fijó la agenda era Guaidó. Esa directiva es la que está ahí. O sea, si tú estás sentado allá abajo y hay un señor que tú crees que es el que no es, entonces o tú te vas o llamas al otro de qué es lo que vas a hacer. Pero eso son explicaciones absolutamente, digamos, infundadas. En todo caso, lo importante es que acudieron allí y que se comenzó a dar ese debate. De inmediato surgió el tema del famoso artículo 191 de la Constitución, que es el que dice que cuando un diputado acepta otro cargo público, cesen sus funciones. O sea, pierde su investidura, es lo que dice la Constitución. Eso además está aparejado con otro artículo, que es el 148 de la Constitución, que dice que no solo los diputados, que está dicho ahí expresamente, sino cualquier funcionario público que acepte un destino público distinto al que ejerce, implica la renuncia del cargo que venía ejerciendo. Ahora, ¿qué sentido tiene esto? Lo que implica es que, de acuerdo a la Constitución, tú tienes que tener una dedicación exclusiva, nada más y nada menos que a la función legislativa, que no solo es legislar, sino que es investigar, controlar, etc. Y que además, esa dedicación exclusiva la tienes que hacer con independencia y la tienes que hacer con objetividad. Desde el momento en que tú aceptas otro destino remunerado, pues obviamente ya tú formas parte o tienes interés en la administración pública que te está remunerando. Y allí caemos en un tema que es muy importante, y es que la función de la Asamblea Nacional no puede estar supeditada a ese tipo de interferencias. Y esa es la razón por la cual cesa el cargo y el diputado se tiene que disincorporar, salvo que sean cargos académicos o accidentales. Ahora, tú me dirás, si haber ejercido un ministerio por un tiempo considerable, es accidental, nadie acepta accidentalmente un ministerio. O peor aún, la Asamblea Nacional Constituyente, que ya tiene, no sé, como tres años en el ejercicio de su cargo, que es mucho más de la mitad del periodo de la Asamblea Nacional, no es algo accidental. Ellos más bien se han dedicado a lo contrario, a ejercer con vocación de permanencia un cargo que ha debido cesar, si fuera legítimo, ha debido cesar con la presentación de un nuevo texto constitucional. Ahora, esos vericuetos jurídicos, yo creo que en este momento no son lo relevante, Nelson, aunque parezca un contrasentido que alguien que se ocupa de la Constitución, diga que no vale la pena hablarle. ¿Y por qué? Bueno, porque yo sí creo que para la matemática parlamentaria eso puede tener relevancia a la hora de contar votos y de cómo son los números y cuántos diputados hay ausentes, cuántos suplentes, quién se incorpore y quién no. Que por cierto, nuestro amigo Eugenio Martínez dice que la cuenta no da de los diputados de la fracción del PSUV con... Que no les da, que no les da para tener mayoría. No les da para tener la mayoría. Ni siquiera simple. Efectivamente. Entonces, para eso a lo mejor tiene alguna relevancia decir, bueno, este no porque es ministro o aquel no. Pero en todo caso, eso le compete a la directiva de la Asamblea Nacional de acuerdo al Reglamento Interior y de Debate, que es quien puede calificar si esa persona se sube en el cargo para haber aceptado otro destino público o si se admite y queda en el ejercicio de la función. No como dice Pedro Carreño, que solo decidirá el TSJ, porque la Asamblea está en desacato. Bueno, entonces, ¿qué haces ahí? Es una cosa que no... No, pero además volvieron a decir que está en desacato, se me jodió el Tribunal Supremo de Justicia. Efectivamente, claro. Y es que mientras que el caso de los diputados de Amazonas no se resuelva, queda ahí la medida cautelar, el amparo cautelar que es el que contiene esa medida y queda el desacato a la desincorporación y a todo lo que ha venido después. Entonces, si ellos quieren realmente, como decía el diputado Torrealba, el que es ministro constituyente, es como César Tobar, ha jugado todas las posiciones. Pero es un hombre de la más alta confianza de Maduro. Sí, sí, sí. Pero fíjate que él utilizaba en su fraseo, el día que se incorporaron, que ellos iban a reinstitucionalizar la Asamblea Nacional. Bueno, si tú vas a reinstitucionalizar la Asamblea Nacional, tú tienes que ir al Tribunal Supremo de Justicia a decir, miren, señores, eliminen esto, que esto es un desastre. Y ahí era donde quería llegar con el tema de que esto no es un tema solamente constitucional, sino que es un tema que ya va al tema político de fondo y es el manejo de la crisis política actual desde la Asamblea Nacional como epicentro del debate político en este momento. Porque evidentemente sabemos lo que ha ocurrido con las negociaciones en Oslo o el mecanismo de Noruega y ahora hay... De eso quiero que nos guardemos para otro segmento. Y ahora hay la oportunidad de debatir de estas cosas dentro del seno de la Asamblea Nacional. Es decir, yo creo que en primer lugar hay un reconocimiento implícito a la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Como les dijo Henry Ramos Alup, mira, tanto nadar para morir en la orilla. Aquí están, aquí están. Y eso quiere decir que lo reconocen. Y ahora lo que deben es propiciar debates para aproximarse a una salida real con el apoyo de la facilitación internacional si es necesario. Pero bueno, es indispensable que de ese reencuentro en la Asamblea Nacional salgan, digamos, elementos positivos que se puedan aprovechar en el contexto de una negociación. Yo he tenido la angustia que la he expresado a través de Twitter y lo he dicho en la radio y lo he dicho aquí también de que no vaya a hacer esto todo porque a esta gente hay que verle por detrás qué piensan, qué van a hacer porque todo es un trapo para distraernos. Si esta gente decide cómo no me incorporo, nos vamos a nombrar entre todos al Consejo Electoral y resulta que el Tribunal Supremo le echa para atrás. Es decir, a veces juegan algo para ellos nombrar por su cuenta y decir que estuvieron allí y no le hicieron caso. Un nuevo CNE que además con los candidatos que han planteado es un abuso aún mayor o igual que el que tienen ahorita. Sí, ese es uno de los riesgos que sin duda existe. El gobierno, o mejor dicho, el régimen de Maduro lo que ha buscado con todo esto incluso con el mecanismo de Oslo y ahora con esta especie de mesa de diálogo nacional es tratar de quitarle presión. Es decir, está tratando de normalizar la crisis. Está tratando de que las cosas sigan así como rutinariamente y que la gente se quede en paz y tranquila con el estado de emergencia en el que estamos pero eso es una malísima conseja porque tarde o temprano esto va a terminar de reventar como cada día estamos peor. Evidentemente, que vayan al Tribunal Supremo de Justicia con una pantomima igual a la que tienen no le va a quitar las sanciones no va a mejorar la posición de Venezuela y fíjate que todos los pasos que han dado han sido fallidos porque la Unión Europea y la comunidad internacional que incluso la Unión Europea acaba de dictar nuevas sanciones igual que los Estados Unidos está muy clara en que lo que está haciendo Maduro no es realmente negociando para resolver la crisis sino para ganar tiempo y normalizar la emergencia y el caos nacional y quedarse en un estado que va a terminar gobernando o ejerciendo el poder en un estado que no es en un estado que deja de tener sentido. Precisamente ayer el presidente Piñera de Chile pedía más presión y dice que estos países que ayudan al gobierno de Maduro no se dan cuenta que están perjudicando al resto de los países donde esta diáspora nuestra de 4 millones y medio les ha sido una carga muy pesada no solo onerosa sino difícil para darle servicio público. Sí, a no dudarlo pues la comunidad internacional se dio cuenta de la verdadera intención de Maduro y de sus negociadores empezando por Jorge Rodríguez y han estado radicalizando un poco más los programas de sanciones pero eso lo podemos tratar con un poquito más de detenimiento porque creo que vale la pena analizar cuál es la posición actual de la comunidad internacional incluyendo el tema del TIAR que fue esta semana el tema sí señor el tema de discusión completa así que ¡Gracias!